Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren las personas que nos están escuchando. Queremos darles la bienvenida a este año del aire en este trabajo que realizamos en conjunto con la Asociación Internacional de Sintergética. Para las personas que no conocen, que están llegando por primera vez, quiero contarles que comenzamos hace tres años un plan, un plan que desde construir un mundo mejor se llamó el Plan a Cinco Años de Reconstrucción de la Red Etérica del Planeta, y desde la Asociación Internacional de Sintergética, el camino de retorno al ser. Muchas personas se preguntarán de dónde surge esto, cómo surge, y cuál es el propósito de esto que estamos realizando. Nosotros somos una red, somos casi que una familia, en donde compartimos contenidos, compartimos esas personas que nos colaboran, y tenemos un solo objetivo, y ese objetivo es compartir, ayudar, crear redes, vínculos, y entre todos aportar para que esta humanidad sea un poco mejor cada vez. Hoy estamos con el doctor Jorge Iván Arán. Queremos conversar sobre el año del aire, queremos contarles en qué vamos, cómo va este plan, y qué tenemos pensado para este año. Bien, bienvenido, Jorge Iván. Marcela, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que se conectan, que tienen la inspiración, la motivación para esta invitación que hemos venido haciendo ya hace tres años, ya empezamos el cuarto año. Yo voy a hacer un resumen para que las personas que nos vienen siguiendo, pues reafirmen su camino, sus reflexiones, y las personas que se acercan por primera vez, pues se sientan invitadas, invitados, se sientan tenidos en cuenta y sientan que pueden continuar y pueden reconectar los temas anteriores. Cuando hablamos del ser, hablamos de la conciencia, hablamos de la esencia, de lo que uno es. Ese es un tema bien especial porque es abordar la vida, es abordar el proyecto de vida, es tratar de participar conscientemente de este misterio de la vida que nos habita, que habitamos en un planeta, alrededor de una estrella, un solecito, en un lugar, de una galaxia, en el universo de este universo, entre tantos universos. Y qué hacemos aquí y para qué estamos aquí. Entonces tratamos de no ser muy especulativos, de no enredar la pita, decimos por aquí nosotros, de no andar con muchos enredos, de tratar de simplificar porque cada ser ya es. Hemos puesto una analogía que nos ayuda mucho en la comprensión, es la analogía de la semilla. Cuando yo pudiera comparar, equiparar o hacer la correspondencia entre una semilla y su potencial y un ser humano y su esencia, estaríamos hablando como de lo mismo. Entonces tal cual como una semilla, cuando tú tienes una semilla en la mano, tienes un programa, aunque no lo veas, es un programa maravilloso, es una súper tecnología del universo que tiene un propósito, eso está hecho para algo. Así tú no lo comprendas, así el pajarito que se trague la semilla o el animal que la tome o se la coma o el humano, no lo comprendan. Así nosotros partiendo esa semilla con un bisturí, nunca veríamos el programa, veríamos unas cosas ahí en las membranas blancas o medio amarillas o descoloridas, pero no podíamos ver ahí miles, millones de árboles, de flores y de frutos, nutriendo seres particularmente con unas características, llevándoles vitamina C, vitamina A, llevándoles aminoácidos, minerales, que tienen funciones vitales, específicas en cada ser, que lo tomen. Es decir que esa semilla que uno tiene en la mano potencialmente conecta el propósito del universo y solo requeriría elementos para que ella evidencie el potencial. Es decir, requiere tierra, agüita, aire, oxígeno y luz, sol, fuego. Eso es lo que requiere y obviamente se requiere a ella misma, o sea, requiere esa esencia que tiene ese plano. Asimismo los elementos vistos ya en un plano no tan denso que es real, que es cierto que también es espiritual y necesario, pero viéndolos en un plano sutil. Los humanos, no solamente, como decía el Maestro Jesús, nos alimentamos de pan, pues de la materia, también nos alimentamos de la reflexión, de la pregunta, del qué hacer que está en nuestra esencia. Vinimos a ser lo que somos. Eso resuelve muchas preguntas y espero que a muchos que lleven ya 50 o 60 años preguntándose esto les ayude. Yo pasé muchos años de mi vida en esa pregunta. Y uno vino a ser lo que es y ya es, ya somos. Ahora solo es cuestión de quitar obstáculos, o sea, de quitarnos todos los disfraces que nos hemos puesto colectivamente, socialmente, familiarmente e individualmente en la historia, generando memorias, programaciones y condicionamientos que no permiten que se exprese la esencia. Es decir, que nuestra semilla interior florezca y que demos lo que vinimos a dar. Así como un mango, cuando tú lo siembras, va a dar mangos y le podrías rogar que te demoras y llevarlo a la escuela de moras y echarle jugo de mora y vestirlo, pintarlo de morado y nunca te va a dar moras, te va a dar mangos porque esa es su esencia. Así nosotros tenemos una parte de eso. Es un misterio, pero quiero decir que no pretendemos tener la verdad. Pretendemos acompañar en estos años en un proceso reflexivo y no solo reflexivo, que cada reflexión pretende también volverse acción, en nuestro acto diario, para que lo vamos integrando en nuestras vidas. Así propusimos entonces el primer año, darle tierrita a esas semillas del ser que somos y tierra simbólicamente es soporte. Así como las semillas se soportan en la tierra para echar sus raíces, un ser humano inicia el descubrimiento del ser que es cuando se hace responsable, abre el primer portal, deja de quejarse, ya no está culpando a todo el mundo y dice listo. Entonces uno participa de la vida, uno co-construye, co-crea la vida. Entonces podría tomar la decisión de ser responsable, que no quiere decir que se eche el mundo encima, sino que listo. Si todo es una consecuencia y entre todos lo hacemos, pues vamos a hacerlo. Entonces da el primer paso que dicen los grandes maestros, que es el 50% del camino. O sea, ese primer elemento fue muy importante. Y las personas que llegan ahora por primera vez podrían retomar. Creo que todo esto está grabado, todos los mensajes. Así que uno podría ir y devolverse tres años y volver a ver las reflexiones. Y descubrir las lecciones que no hemos aprendido para repasar. Claro, y valdría la pena a los que ya llevamos tres años que por ahí un sábado, un domingo, así como la gente hace maratones de series, hagamos una maratón de reflexiones. Y vamos tomando nota. Cuando se abre ese portal, entonces ya uno entra en contacto con el yo soy, porque deja de ser uno el yo soy víctima, o tú eres culpable, y empieza a hacerse uno responsable. Entonces empieza a conectar con la esencia. Y se abre la primera puerta. Cuando yo descubro eso en mí, lo descubro en los demás también. Y entonces empiezo a ser incluyente, porque comprendo que tú también estás en ese proceso. Entonces ya no te culpo, sino que te comprendo, que no es justificarte, sino que sé que también estás en el proceso. Y abro la segunda puerta. Entonces la tierra mía, mi soporte se va mejorando. Ya me soporto en mí y me soporto en mi comprensión mejor de tu esencia y de la esencia común de la humanidad y de la vida. Y de pronto abro la tercera puerta de la tierrita, que ya quiere decir que puedo atreverme a participar. Cuando yo hablé la primera vez en público, me temblaba la voz y me fue la voz. A todos. Se me olvidaba todo. Era el ego, el miedo, la necesidad de uno parecer, de ser aceptado, de hacerlo bien. Pero no estaba conectado con mi esencia en ese momento, ni estaba conectado con dar lo mejor, sino como con el reto, con el compromiso, con el tengo que hacerlo. Y bueno, mira, eso es lo que hace, es desconectarlo a un momento a los miedos. Entonces la decisión de participar es que si tú eres mora, desmora, si viniste a cantar cantes, si viniste a hacer negocios, haz buenos negocios, si viniste a pintar el mundo, píntalo, o a cantarlo, o a llenarlo de movimiento, de danza. Todos tenemos esa esencia. Entonces ahí queda plasmado el resumen del primer movimiento, tierra, que luego necesita humedecerse, tal como la semilla necesita agüita. Nosotros necesitamos las cualidades del elemento para volver los valores a través de las reflexiones. Y ese valor inicial del agua es un agua que nos moja mucho y es al inicio muy dura, la soledad. Yo lo digo por mí mismo, cómo me quejo o me quejé de la soledad, ¿cierto? Cuando no la vi como oportunidad, cuando no la vi como ese regalo de poder ser una buena compañía para mí mismo, de no tener que llenar los momentos de pausa, de muchas cosas, y poder aprovechar el regalo de la pausa. La soledad como pausa nos permite entonces profundizar y en esa profunda puede abrir la segunda puerta del agua. Hablamos aquí como de puertas, como si cada elemento tuviera tres puertas o portales, que son valores. Entonces yo puedo descubrir la serenidad. De pronto cuando acepto la soledad como pausa, como edad del sol, o sea, de la claridad, me seremo. Entonces la serenidad que me da la profundidad y entonces me acerco al ser. Y desde allí se pueden transformar las relaciones hacia la calma, tercera puerta de ese elemento. Entonces mi relación está más en calma. Este mundo del agua tiene una connotación adicional que es el mundo de las emociones. Y simplemente esos portales o puertas son invitaciones desde la pausa, que tiene que ver con el arte del ritmo, de la respiración consciente, de la pausa, inhalatoria, exhalatoria, yo puedo tener un control consciente de las emociones, que no es una represión, sino dirigir inteligentemente y amorosamente la energía de la emoción y entonces allí me sereno y me calmo. Ahí vienen los tres valores que me ayudan en eso. Cuando eso ocurre, y advierto que esto no necesariamente ocurre en el orden que estamos diciendo, es decir, es posible que uno esté en un portal y en otro simultáneamente como aprendiendo de ellos, vendríamos con el elemento fuego, que fue el trabajo que hicimos el año pasado, el año anterior, en plena pandemia, ese fuego nos obligó a una coincidencia o una sincronicidad del universo y del planeta con nosotros frente a ese encierro y entonces allí en soledad trabajando el agua, trabajamos también las cualidades de adaptabilidad, fluidez, para fluir y de soledad, ¿cierto? Pero también de desapego. ¿Cuántas personas lograron abrir la puerta del desapego durante esta pandemia? Obligados muchos por la muerte de seres queridos, por la enfermedad, otros por divorcios, separaciones, porque se terminó la empresa, el trabajo, tantos desapegos que nos obligan a la reflexión de nuevo sobre el tema del apego y del desapego, sobre la posibilidad de a través del desapego abrir la puerta de la divina indiferencia, que sería la segunda puerta del elemento fuego que nos ilumina y nos calienta ese desapego y nos calienta en el sentido del corazón. Cuando yo puedo ver tanta cosa inútil en la vida, cuando la pandemia, estando en la casa, me enseñó que tenía, podría estar con dos camisetas y dos blue jeans y bien lavaditos, nadie se daba cuenta que muchas cosas nos sobran, que muchas cosas no son fundamentales, eso es lo que llamamos divina indiferencia, esa es la segunda puerta de ese elemento fuego y luego ella nos permite la tercera que es un poco difícil a veces y es dejar de vivir para el ego, dejar de vivir para la foto, para el aplauso, para el reconocimiento externo, eso no vale la pena, es vanidad de vanidades como decía el Coelet, así que esa puerta del fuego, la última nos invita a vivir para vivir, a dar lo mejor para la humanidad, a servir, para servir, y ahí ya tenemos tres elementos, ya la semilla prácticamente ya ha hecho el tallito y las hojitas y las raíces, ya está lista para este año que iniciamos, que es el año del elemento que integra y al integrar el aire también permite la conexión del aire con el corazón y al conectar el aire con el corazón implicamos un centro energético que es el quinto centro que tiene que ver con la respiración y el cuarto centro que tiene que ver con el corazón, con el calor del corazón para que como humanos logremos la palabra, el verbo, la comunicación como otra cualidad del aire visto desde aquí. Hay diferentes visiones y discusiones acerca de eso pero no es este como el momento para entrar en la discusión ni pretender tener la verdad pero visto así cuando integramos los elementos existe la posibilidad a través del aire de entrar en la conexión con la comunicación. El aire nos conecta y nos comunica a todos. Este aire que respiramos ya fue respirado por los dinosaurios, por las cucarachas, por los neandertales, por todas las culturas que nos antecedieron, por los celtas, por los etruscos, por los chipchas, por los quimbayas, por los mayas, por los incas, por todo. Y aquí está ese aire cada que respiramos por ley de probabilidad estadística, cada que lluna al menos una molécula a la que respiró Jesús y Buda está aquí. Pero también las mías están aquí y las tuyas. Entonces, cuando yo ya asumí la responsabilidad, la pausa, la divina indiferencia, es posible que entonces cada palabra que salga de mí yo la emita con esa conciencia de que nada se pierde y nada se crea, sino que todo se transforma y estas palabras no se perderán. Entonces, serán parte de esa vibración en tu aire, en el aire que tú. Y entonces, cuando mi aire logra entrar al corazón, se enciende el cerebro del corazón, que se enciende en la capacidad de la intuición. Es uno de los centros intuitivos. Y eso es ya el tema del que vamos a hablar más profundamente durante todo este año, cómo conectar esa intuición desde el corazón que ya las nuevas visiones y paradigmas nos enseñan que es un cerebro. Nos hablan de neurocardiología o de cardioneurología, del poder que tiene ese centro eléctrico y magnético del corazón. Cada que tenemos la intención y el sentir desde el corazón es otra forma que nos lleva a la sabiduría, que sería la segunda puerta que veremos este año porque ya esa sabiduría no tiene que ver solo con un conocer desde la cabeza, sino con un saber desde el sabor de la experiencia de la vida. Saboreando la vida allí podremos acceder al tercer portal del aire que nos libera. Nos libera de la ignorancia de lo que no somos, nos libera del apego, nos libera de las falsas identidades que tenemos para entrar profundamente en el ser y ahí empezar el último año de este proyecto que no será el último año para todos, espero. Me refiero por lo menos de cómo lo hemos concebido porque ahí ya sería el primer año realmente de un contacto pleno con el ser. Bueno, yo creo que este recorrido que nos has hecho es maravilloso y me hace pensar también cómo en ese crecimiento de las semillas cambian las condiciones, tú mismo lo has dicho, la pandemia nos obligó a vivir esos retos y yo creo que lo bonito de esta información que estamos compartiendo es que siempre está ahí, como lo hemos dicho, porque cuando cambian las condiciones de repente regresamos a alguno de los portales, lo vivimos desde otro nivel de conciencia, recibimos la información tal vez que nos ayuda a descubrir cosas nuevas, así como cuando cortamos un árbol vemos las situaciones que ha vivido ese árbol en su crecimiento, si le ha faltado agua o si ha vivido incendios, el ser humano es igual, a medida que vamos viviendo se nos van presentando esos retos que nos llevan a vivir esos portales, entonces esta información estará ahí siempre y cada vez trataremos de aportar como un poquito más desde diferentes visiones, desde diferentes rayos como lo decimos nosotros para que las personas que lleguen puedan encontrar ahí una información que les permita y que les ayude a vivir estas etapas. Creo que tenemos cosas muy valiosas para compartir estaremos aportando desde todas las organizaciones por nuestra parte y esperamos que este año del aire sea un año que nos ayude muchísimo a transitar por este estendero del ser. bueno hemos recorrido esos primeros territorios esos reinos también esa integración del reino mineral el reino animal llegamos a conocer un poco más de todo lo que es esos portales que hemos transitado en estos años en términos generales en el en el elemento aire estamos hablando de unión de comunicación de integración también ¿cuáles crees que son esos objetivos que vamos a perseguir este año y de dónde surge esa visión? Gracias Marcela es importante aclarar allí que los elementos cuando las personas se ponen a estudiar acerca de los elementos o buscan información por internet van a encontrar diferentes visiones los elementos desde un punto de vista energético o material pueden tener que ver con órganos con vísceras como en la medicina tradicional china eso es un modelo en otra visión pueden tener que ver con los chakras y ese es otro modelo cuando tú mencionabas allí lo de los reinos ese es un modelo de correspondencia que tiene que ver con Ayurveda que no es exactamente el que estamos nosotros discurriendo reflexionando sin negarlo tampoco es el de la medicina china sin negarlo son modelos son visiones son cosmovisiones que son válidas cuando estamos enmarcados en una terapia si yo soy experto en Ayurveda o en medicina tradicional china entonces aquí no hablamos del modelo ni desde la medicina tradicional china ni desde los chakras como tal donde cada chakra corresponde a un elemento y cada elemento tiene también correspondencia con una parte de la naturaleza que lo hemos llamado reinos pero que es una palabra que para mí no ya no tiene sentido que hablemos de reinos pues no es el reino de los minerales esto se nos quedan aquí como cosas de las monarquías entonces hablamos bien de sistemas ¿cierto? el sistema de los minerales el sistema de los vegetales el sistema animal el sistema humano que hacemos parte todos del sistema de la vida del proyecto de vida aquí el origen de esta versión de esta invitación es el centro energético del corazón como tal Anahata en en sánscrito que es un centro que contiene doce pétalos y cada pétalo es un símbolo cuando una persona vive de corazón puede llegar a su intimidad a su esencia a su ser y nosotros no vivimos de corazón porque estamos distraídos porque estamos sobre estimulados porque estamos enfocados en el debería ser en las programaciones en los condicionamientos entonces el enfoque en el corazón nos brinda este recorrido y allí es donde cambia un poco el sentido la cualidad del elemento estamos hablando de la cualidad del elemento aire ya para enfocarnos en lo de este año que tiene que ver con la capacidad de integrar y comunicar y despertar en nosotros la intuición la sabiduría y la libertad la intuición tiene mucho que ver con ese cerebro del corazón con el sentir y no un sentir solo desde la sensiblería o desde la emocionalidad es conectarse con la vida desde allí porque las modificaciones del sentir en el corazón modifican el nivel de coherencia cardíaca y la variabilidad del latido del corazón y estas ondas emitidas por el corazón modifican la percepción cerebral las ondas cerebrales y no al contrario o sea no es que yo haga un esfuerzo pensando cosas para modificar la vida pero cuando yo me sereno y me puedo conectar desde el corazón me conecto con la pausa en la inhalación y en la exhalación pongo en mi corazón simbólicamente o imaginariamente el proyecto de vida la pregunta la dificultad allí se serena y empieza a modificarse desde la coherencia del corazón las ondas del cerebro entonces desde allí es que partimos desde ese modelo que nos habla de 12 puertas o 12 portales o 12 pétalos del centro energético del corazón que cada uno se corresponde con una labor con un con una característica con un valor a descubrir y a vivir entonces por eso se habla de puertas simbólicamente en la medida en que yo vivo la responsabilidad ya mi soporte mi tierra no es externo no es que me vaya bien afuera en el trabajo en la vida es que yo me soporto en mí en mi esencia en mi alma cuando yo aprendo de la soledad la serenidad y la calma ya mis emociones no son externas ya mis emociones se serenan en el corazón son abrazadas en el corazón son comprendidas en el corazón ese es el agua interna el agua sutil cuando mi mente mi pensamiento mis condicionamientos mis programaciones yo puedo observarlas desde el corazón puedo aprender del desapego de la indiferencia a lo no esencial y de la impersonalidad y cuando yo desde el corazón pongo mi proyecto de vida trasciendo el intelecto a la intuición no abandono el intelecto lo utilizo pero le hago caso a mi corazón siento el llamado del alma en el corazón y allí entonces siento en la intuición y eso me puede conducir a la puerta de la sabiduría que no es que sepamos más que los demás es que saboreamos la vida y la sentimos allí profundamente y allí eso nos puede liberar del condicionamiento de la programación de la ignorancia de lo que no somos y allí entraríamos en la libertad ese es el proyecto entonces a desarrollar este año muy bien en ese en esos cambios de como de una una situación que estamos viviendo y que atravesamos un portal que que pasamos de un lugar a otro de la conciencia hay como esas ayudas que nos que nos permiten adquirir la información o vivir o tener la experiencia para poder lograrlo yo creo que eso es un poco lo que nosotros tratamos de compartir de aportar si esos conocimientos o esas experiencias en talleres o en meditaciones o en actividades que nos permitan adquirir esa información para pasar como de un nivel a otro cierto creo que tendremos contenidos muy ricos muy especiales desde cada una de las personas que nos van a acompañar y el objetivo como tú dices es poder adquirir eso que necesitamos para para atravesar el portal que metas que objetivos que retos tenemos este año cuál crees que puede ser esa eso que nos que nos mueve ese hilo conductor que nos mueve para el trabajo de este año bueno mira tenemos un reto muy especial el reto de contemplar y vivir la vida tal como es y tal como es no es una resignación es un acto de sabiduría de entrar en comunión con una vida misteriosa que nos invita a participar a vivir el reto es ser el ser que somos eso es un reto y nos ayudamos entonces para ello de pensamiento semilla entonces vamos a tener cada día como todos estos años un pensamiento que simplemente es una invitación para que se vuelva en la vida algo real algo práctico y no se nos quede solo en el pensamiento adicional a eso este año tendremos también invitadas e invitados muy queridos muy queridas las personas que nos van cada mes vamos a tener aquí como un encuentro parecido a este que estamos teniendo a diferencia de los años pasados pues tendremos un canal más ya no tendremos solo el canal de la AI sino también el de un mundo mejor cierto así es así es yo creo que seguimos estrechando vínculos la idea es que somos una sola alma y a partir de ahí estamos buscando esas maneras de llegar cada vez más lejos eso es la comunicación también vincularnos conectarnos sobrepasar esas dificultades que podemos tener crear puentes para que esta información también llegue cada vez más lejos si es una comunicación desde el corazón desde un centro integrador entonces es integración y comunicación allí se conjugan todos los elementos entonces no es solamente la voz desde el quinto chakra como la capacidad que tenemos de ser co-creadores sino que es conectada al corazón como desde el alma que se expresa en nuestro corazón y nuestro corazón ya no sólo como un como un como materia como un órgano de bombeo de sangre sino como un cerebro potencial enorme que también tiene una capacidad de enseñarnos y aprender de otra manera ya no sólo desde lo lógico sino también desde lo analógico y lo translógico ahí vendría la intuición bueno muy bien pues creo que hemos comenzado comenzamos el año del aire y esperamos que cada vez se una más más gente que cada vez nos sigan nos acompañen nos aporten y aquí estamos muchas gracias Urjivan muchas gracias a ti y a todas las personas que que nos siguen sin ningún otro interés que que entre todos vamos descubriendo redescubriendo de esa humanidad que somos un abrazo grande igualmente que nos siguen que nos siguen que nos siguen Gracias.